Hoy, dietas y diabetes, con una gran exponente, la doctora Estrella Calderón. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó, aquí no hay chayotes, no hay embutes, aquí nada de que al final de la entrevista decimos, para que tengas beneficio de todo lo que platicamos, tienes que comprarnos nuestros productos, pero no te preocupes, es gratis, lo único que tienes que pagar es el envío, oigas que vale dos mil pesos el envío, yo vivo a dos cuadras, yo voy por él, no, 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 son contratos que no podemos alterar. Bienvenida, Estrella, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿O no? Sí, no, bienvenida. La verdad, ¿no? O sea, en esto de que te venden cosas que pues de plano nomás, ¿no? O sea, te las venden como si fuera la quinta maravilla. ¿Cuántos de los productos milagrosos no hay? Con esto usted siga atragantándose de comida, pero va a inflacar un kilo por semana. ¿O se le va a quitar la diabetes? Se le va a quitar la diabetes. Tome fibra de nopal y se le va a quitar la diabetes. Sí, 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 sí. Es increíble. Para mí ha sido una maestra en todo esto. No, hombre, pues no nomás para ti también, para mí. Ah, sí, y en cocina, ya te dije. Sí, no, un amor impresionante. Impresionante. Pues gracias a su receta de la paella, en este último concurso saqué el sexto lugar. Sí, te vi. La parte la probé. La cosa más deliciosa. Ustedes deberían de haber visto. O sea, fue la primera paella que se acabó. El lugar que le hayan dado no importa. Lo que importa es que fue la primera que se acabó. Fíjate que en eso, yo les digo, es que hay dos tipos de calificación. Es como los que te dicen del cine. Los que te dicen del cine, no, qué película buena, qué mala. El público es el que va a determinar si va o no va. Si te dicen, es que es una película mala y está llena la sala siempre y no hay boletos. A ver, como que no hay una coordinación. Acá me dieron el sexto lugar, pero efectivamente. Yo ya que decían, no, esa está muy rica. Y escoges si quieres salchichita, chorizo, este, cangrejo, camarón, pulpo. Tú escoge lo que te guste. Pero sí, menos mal me alcancé a probarla. Y sí te gustó. Riquísima, la verdad, riquísima. Por eso te digo, la primera que se acabó. Muchas gracias. Y bueno, pues esto fue gracias a las enseñanzas de Marujita. Ay, qué problemón. A mí me gustaría primero, doctora Estrella Calderón, que nos dieras un panorama de la problemática de la diabetes y el cambiar nuestros hábitos de alimentación. Digo, es que el mexicano es bien antojadizo. Está reconocida nuestra cocina a nivel mundial como una de las mejores cocinas, pero también ahora sí México está lleno, está lleno de panzones, pues. Yo creo que el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es, ok, estamos hablando de que cuando nosotros tenemos ya la diabetes como tal, ya diagnosticada como enfermedad, ya para ese tiempo ya pasaron unos 10, 20 años en el que nosotros estábamos caminando con el problema. ¿Por qué? Porque arrancamos primero con resistencia a la insulina. Quiere decir que vamos a empezar a tener ciertos síntomas, ciertos problemas como el ganar peso, tener fatiga, tener problemas de ovarios poliquísticos, depresión, arrancones así muy fuertes sobre de alimentos. Pero lo más importante es esa parte también familiar, que es una enfermedad que la traemos genéticamente. O sea, si yo tengo un padre o una madre que tienen diabetes o unos abuelos que tienen diabetes, tengo que hacer conciencia desde muy pequeñitos, desde recién nacidos, los chiquitos, que no le puedo estar dando de comer esas grandes cantidades de azúcar, ya sean refrescos o en postres o en botanas o en pan dulce, sino que tengo que hacer cambios desde muy pequeñitos en su alimentación para que esta enfermedad no se presente. O sea, es de las pocas enfermedades que pueden ser prevenibles y que a pesar de que tú la tienes genéticamente, no la presentes. Entonces, si tú tienes un padre o una madre diabético, pues si haces ejercicio y no comes tanta cantidad de azúcares y almidones y todo eso en tu alimentación, puede ser que la enfermedad jamás te dé. Pero si tú tienes sobrepeso, no haces ejercicio y tu alimentación es inadecuada, tomas demasiados jugos, tomas demasiados refrescos, comes demasiada azúcar, esa enfermedad tarde o temprano va a aparecer. Entonces, ese es un condicionante de la enfermedad. Tú tienes, estás con sobrepeso, tu riesgo de tener diabetes, teniendo el antecedente genético de que la vas a presentar, la vas a presentar. Y en aquellos chiquitos, niños, adolescentes que tienen acantosis nigrans, esas manchitas negritas, en axilas, en cuello, como si fuera un terciopelo negro, en coditos, en los deditos, en las partes de adelante de los dedos, ya es un síntoma de que tú puedes llegar a tener esta enfermedad. Entonces, si ustedes ven en sus pequeñitos, esas manchitas, ya sean hombres o mujeres, con esas manchitas negritas, ya es 100% seguro de que genéticamente son positivos. Entonces, si ustedes ven en alguno de sus chiquitos esto, quítenle por favor el azúcar, quiten por favor los refrescos, quiten por favor los jugos, el pan dulce y pónganlos a hacer ejercicio. Y van a empezar ustedes a ver cómo esas manchitas se empiezan a quitar. De nada te sirve ir con el dermatólogo y tallarte y tallarte para que se quiten, porque es un problema interno, es una hiperinsulinemia. Entonces, antes de arrancar con un problema de diabetes, esta enfermedad puede ser prevenible. Ese es el punto más importante que quiero que a nuestro público se les quede bien grabado. Y ahorita vamos a hablar, bueno, ok, ya tengo la enfermedad, ahora qué voy a hacer y qué voy a comer. ¿Qué les parece interesantísimo? Pero tenemos que irnos a nuestro primer bisturizazo. Recuerda que este programa se transmite en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, de 8 a 9 de la mañana a través del 1040-1040 de amplitud modulada, pero se retransmite también a las 11 de la noche. A todos aquellos que nos escuchan en este horario, buenas noches. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros la doctora Estrella Calderón. Ahorita me encontré un mensajito que me pareció muy bonito. Dice, sin importar cuál sea el camino que escojas, no andes por ahí medio consciente o inconsciente. Te debes a ti mismo darle a esta vida un buen giro, poner todo en ella y hacer que valga la pena vivirla. Te debes a ti mismo como ser espiritual que eres, el disfrute de la riqueza y la plenitud de esta vida. Harold Klemp, el corazón de oro. Este es un pensamiento espiritual, pero cuando lo aterrizas en esta, por eso me llamó la atención, porque cuando lo aterrizas en esta enfermedad, en esta enfermedad no puedes andar con dualidad. Tienes que definir bien si estás o no estás, porque lo que hagas ahorita es lo que va a determinar tu futuro con esta enfermedad. Te cedo el micrófono, Estrella, para que nos sigas ilustrando. Sí, fíjate que, exactamente, qué bonito, qué bonito pensamiento y qué bonito tu pensamiento, porque realmente es tu futuro. O sea, yo soy hija de un padre diabético. Mi padre falleció de complicaciones de diabetes, amputado de una pierna y a punto de amputar la otra, y ya con daño renal. Yo, por más que le decía, padre, por favor, no comas esto, padre, por favor, ponte a hacer ejercicio. Estando yo mucho más joven, o sea, mi camino en diabetes, pues tengo 27 años dedicándome a diabetes y a problemas de insuficiencia renal. Entonces, creo que aquí es en donde tú dices, por más que fui y toqué a su puerta, jamás escuchó. Y no quiero que estas personas que nos están escuchando, pues vivan lo mismo, ¿no? Tenemos un grupo de personas con diabetes, lo tenemos en el Hospital Real San José, y creo que también ha sido mi camino de vida con ellos. Tengo 21 años con este grupo. Pensé que tenía que dejar algo, una semilla en este mundo, así como tú dices, y hacer conciencia a nuestros mexicanos, aquí, a mi gente, a la gente de aquí de Guadalajara, a mi gente de Jalisco, Zapopan y toda esta zona, porque estoy en la zona de Zapopan. Pues que realmente hagan conciencia de esta enfermedad y que no se dejen, que no se abandonen, que el día a día tiene que ser, me levanto en la mañana y me voy a caminar, y me levanto en la mañana y hago ejercicio, y si no lo puedo hacer en la mañana, lo hago en la noche. Y si voy a arrancar con mi cuidado personal de mi comida, lo hago desde la mañana. Y no nada más yo, si yo tengo familia, tengo hijos y todo, fíjate, Gil, que cuando yo arranqué con todo esto, me puse a pensar que el mismo riesgo tenían mis hijos. ¿Por qué? Porque su abuelo de ellos tiene, su abuelo paterno con diabetes y su abuelo materno con diabetes. O sea, mis hijos van por una carga de 100. Entonces, fue mamá a la alberca y niños a la alberca, o sea, no era la mamá se quedó echando la chorcha con las amigas ahí afuera. No, era la mamá en la alberca y ellos en la alberca. O sea, que vieran que la mamá hacía lo mismo que hacían ellos, que vieran que la mamá hacía ejercicio igual que ellos. Porque se enseña con el ejemplo, tanto en la parte de alimentación como en la parte de ejercicio. Y era, ¿saben qué? Aquí se come de tal manera. El primer alimento que vas a comer va a ser una proteína. Porque si tenemos problemas con los carbohidratos, lógicamente que tu primer alimento tiene que ser una proteína. Una proteína y una verdura. Una grasa también, pero una grasa de buena calidad. Ya sean semillas como almendras, como nueces, o si no aguacate, o si no aceite de olivo. O sea, estás hablando de una grasa en buena calidad. Y si hablamos de proteína, podemos poner el huevo, el jamón, el pollo, el atún. O sea, cualquier proteína. Porque si tenemos problemas con el metabolismo de los carbohidratos, que es la diabetes, ¿qué quiere decir? Pues que te tienes que ir hacia el otro grupo, ¿no? Hacia el grupo de la proteína. Entonces, tienes que comer proteínas y verduras en tus tres etapas de alimentación. Si no se te antoja, ok, pues arranca con una fruta, pero una fruta entera. Una manzana, una pera, ¿con qué? El yogur es una proteína, porque el lácteo también es una proteína. Y le vas a poner nueces, almendras y todo. Ese podría ser un desayuno. Otro puede ser, a lo mejor, un sándwich de jamón, de pollo, de huevo, de lo que quieras. Si no, tus huevitos revueltos, estrellados. Pero tienes que poner proteína. Que les vas a poner alguna verdura, pues en champiñones, jitomatitos, cebollita, lo que quieras. Pero tienes que hacer ese cambio en donde no vas a poner a tu niño a decir, ¿sabes qué? Ahí te va tu juguito y ahí van tus donitas para que te vayas y vayas desayunando. No. Y la otra, con tu pareja tienes que hacer lo mismo. Porque tarde o temprano vas a terminar tú cuidando a ese ser humano, ¿sí? Si es que te toca vivir junto con él el resto de tu vida. Pero realmente el cambio ve en tu familia. El cambio lo tienes que hacer con tus hijos. El cambio lo tienes que hacer tú mismo. Como tú estás mencionando en este pensamiento. Esta enfermedad, lo único que te pide, fíjate que simple es lo que te pide. Ten una buena calidad de vida. Una buena calidad es lo que tú haces, es lo que yo hago. Tú amaneces la mañana haciendo ejercicio, yo amanezco la mañana haciendo ejercicio. Vete a un parque, vete a caminar, levántate más temprano, arranca a las 7 de la mañana caminando. Eso te va a hacer que la vida la veas desde un punto de vista diferente. Si no lo alcanzas a hacer en la mañana por la escuela, por el trabajo, por lo que sea, pues vamos en la noche, en la tarde, a mediodía. Fíjate que yo lo he hecho en lugares como en algunas empresas, en el mismo hospital donde trabajo, en donde pongo a las personas que trabajan en el hospital. Camina por las escaleras en lugar de subirte por el elevador. Tu hora de comida, tu hora de receso que tienes a mediodía, en lugar de que, ok, comes y baja y sube, baja y sube escaleras. Si ese es tu único espacio de tiempo para hacer ejercicio, pues utilízalo. No, pero no me digas con que no tienes tiempo, porque no lo voy a permitir. No voy a permitir el que tú te descuides. Voy a aceptar el que busques en qué momento te vas a mover, pero te vas a mover. Porque actualmente pasamos mucho tiempo sentados, Gil. Tú en tu consulta, yo en mi consulta, muchos en su oficina, en su trabajo, los chicos en la escuela pasan mucho tiempo sentados. Entonces, si nosotros nos empezamos a mover, este problema de salud va a empezar a desaparecer. Y la otra es cuando tú dices, en la mañana, ¿qué voy a desayunar? A lo mejor tu primera opción va a ser agarrar una manzana, un durazno, dos ciruelas, lo que sea que tengas a la mano. Un plato con papaya, una taza de papaya, una taza de melón. Y enseguida va, ¿qué? La proteína. No se les olvide. El siguiente alimento tiene que ser una proteína. ¿Para qué? Para que de esta manera no tengas tu salida tan fuerte de insulina a nivel pancreático. ¿Suena difícil hacer esto? No, ¿verdad? A mediodía, tu primer alimento, ¿qué va a ser? Lógicamente que la proteína. Pollo, carne, pescado. Si no te gusta eso y eres vegetariano o vegano, lo que le pongas, puedes poner quinoa, puedes poner frijol, puedes poner lenteja, puedes poner garbanzo. Pollo, semillas para que complementen, vas a poner maíz para que complemente la proteína y hacerla una proteína completa. Porque si nosotros somos veganos, pues no vamos a tener ese complemento solamente en el frijol o en la lenteja. Tenemos que combinar los aminoácidos para estar comiendo todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo requiere. ¿Estamos? Y luego ponemos, enseguidita va el vegetal. ¿Cuál verdura? La que se te ocurra. Calabacita, chayotes, espinacas, acelgas, jitomate, brócoli. Y en la noche vas a volver a hacer lo mismo. Proteína, primer lugar. Y enseguida va vegetal o fruta. ¿Qué te parece? ¿Esa suena difícil? No, hasta rico ya se me antojó. Ok. Entonces, de aquí nos vamos a ir a desayunar. ¿Qué les parece? Fíjate que yo, por ejemplo, así, así como fuchi, 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 la calabaza cocida. Ajá. Pero la otra vez, en un restaurante, precisamente de un hospital que prepara muy rico de la comida, me dieron, me acercaron con verduras, un salmón que pedí, y la calabaza iba blanqueada nada más. Riquísima. Sí. Riquísima. O sea, porque así aguada, toda cocida, ay, la verdad, así como que no es tanto de mi devoción. O sea, no, no, me la comería a lo mejor, ¿no? La otra cosa es quitar ese concepto de solamente la verdura cocida. O sea, si la verdura la guisas, le pones jitomatito, cebollita, la asas, la preparas de mil maneras, no necesariamente tiene que ser ese platillo de pollo cocido con verdura cocida, porque hasta el enfermo más enfermo termina aventándola por allá, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que voy es a lo que dices. O sea, no necesariamente la verdura tiene que ser así. La otra vez yo les preparé a mis sobrinos, agarré, agarré y las hice hojuelas, la calabaza, a lo largo, y les puse una cosita de nada de sal, una cosita de nada de pimienta, y tal cual, tal cual, las metí al horno. A 90 grados. O sea, nada más, fueron como 10 minutos, luego volteé todas, otros 10, 5 minutos, 7 minutos, y se hicieron papas, como las papas, doraditas, y decían, pero qué ricas y qué ricas, y yo callado, nunca les dije qué era. No, pues son papas, no, qué ricas y qué ricas y qué ricas. O sea, hay muchas formas de prepararlas la comida que sea apetecible para ti. Tenemos que irnos al bisturizazo, estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, eres tú. Hoy con nosotros la doctora Estrella Calderón. ¡Vámonos al bisturizazo! Ya estamos aquí de regreso en este tu programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros la doctora Estrella Calderón, hablando de dietas, pero luego a veces como que le tienen miedo al nombre de la dieta. ¡Uy, qué aburrido! Entonces, más bien de cambios de alimentación, cambios en mi alimentación, que son para mi beneficio. Algo que tú mencionabas, Estrella, y que yo creo que debemos de tomar conciencia como adultos, es cuando tienes un niño con sobrepeso u obesidad y lo ponen a dieta o en un plan de nutrición adecuado, pero tú como padre no te pones las pilas y a mí me ha tocado, me ha tocado ver, o sea, cómo llego a casa de amigos y sacan las galletas, las, este, de todas las marcas, pero no le pueden dar al niño porque está a dieta, o sea, o haces lo que tú dices, haces solidaridad, o de qué se trata, pobre escuincle. Sí, es un cambio familiar, Gil, como estábamos hablando ahorita, es un cambio a nivel familiar, o sea, no puedes tú decir, la diabetes la tienes tú, porque me ha tocado, no, es que, pues es que mi esposo es el que tiene la diabetes, nosotros todos comemos, pues rico, ¿no? O sea, comemos pasteles y comemos pizzas y comemos de todo, donitas y todo, y él, no, pues no, él no puede comer eso, no. Hay que recordar que es un problema familiar y que es una enfermedad familiar y que si él lo tiene, tus hijos lo van a tener y que si tus padres lo tienen, tú lo vas a tener. Entonces, desde ahí no le vamos a poner la palabra dieta, desde ahí le vamos a poner un cambio en nuestra manera de vivir, un cambio en nuestro plan de alimentación, es un cambio en nuestra forma de ver la comida y entonces las cosas empiezan a modificarse, entonces sí vamos a poder lograr que nuestra población viva de una manera mucho más sana y no ser de los primeros países con tener problemas de diabetes, no ser el número uno en problema de obesidad, no ser el número uno aquí Jalisco en problema de tipo renal. Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio, el gobierno no lo va a hacer por nosotros, nosotros lo tenemos que hacer en nuestra casa, nosotros tenemos que hacer el cambio, como yo les decía, fueron hijos a la alberca y la mamá a la alberca, hijos van a nadar y la mamá va a nadar, la mamá se va a un gimnasio y los hijos se van a un gimnasio, entonces ahí es en donde arranca todo, o sea, es una familia haciendo un cambio, a mí me encanta esa parte donde vámonos todos a la vía recreativa, el domingo, todos con nuestra bicicleta, patines o simplemente a caminarla, y cuando hablamos de la comida nos vamos a sentar todos y todos vamos a empezar con esa ensalada como primer platillo a la hora de la comida, con esa sopa de verduras como primer platillo a la hora de la comida, entonces aquí es el cambio, todos vamos a comer de la misma manera, todos vamos a quitar ese refresco de la mesa y ese refresco no debe ni siquiera de aparecer, todos vamos a comer tortillas de buena calidad, porque bueno, aquí vamos a ver que de la tortilla tenemos de buena calidad y de mala calidad, tú lo sabes, o sea, esa tortilla realmente de maíz, pues es la que nosotros debemos de comer, y yo prefiero una tortilla de maíz que estarte comiendo una rebanada de pan, mil veces una tortilla de maíz que tiene un índice glicémico mucho más pequeño, entonces si hablamos de un arroz, ok, vamos a ponerle verduras para bajar el índice glicémico de ese arroz, entonces la combinación que tú haces de los alimentos y la cuenta de carbohidratos que haces de los alimentos es la clave en la diabetes, entonces creo que este punto es importante, quiero regalarles en este programa Gil un glucómetro, porque debe de ser una herramienta en una casa de cualquier mexicano, entonces voy a regalarles, vamos a regalar un glucómetro de la marca Abbott, para aquellas personas que marquen a este programa y lo tengan como una herramienta en su casa, así como debemos de tener un aparato para tomar la presión arterial, también tenemos que tener un glucómetro en nuestra casa, ya que somos uno de los países con mayor índice de tener problemas de glucosa y de tener problemas de diabetes, que me lo tengo que tomar, que se la tengo que tomar a mi hijo, no importa, nada le va a pasar con que se la tomes, si tu hijo tiene sobrepeso, tiene 16, 17 años, 14 años, pues tómale la glucosa y vamos a ver cómo está, entonces eso es prevenir. Comuníquense, vamos a hacer la dinámica de la vez pasada, vamos a dar una semana para que se anoten, digan si tienen algún problema de salud en cuanto a la diabetes y al final de la siguiente semana, bueno, el siguiente lunes, vamos a decir quién se lleva este glucómetro que nos está obsequiando el laboratorio SABOT a través de la doctora Estrella Calderón, los teléfonos 3122-1190-3647-1883 y a través de la línea WhatsApp 3310-19-0712, repito 3310-19-0712, de antemano muchas gracias Estrella. No, pues para nada, al contrario, te digo, creo que si las cosas me llegan a mí, son para ustedes, lo mismo que el que acudan a nuestros grupos de apoyo, que los tenemos todos los viernes últimos de mes a las 5 de la tarde en el Hospital Real San José, siempre estamos ahí, tenemos 21 años de estar primero en el Hospital Santa María Chapalita y tenemos ya actualmente pues más de 10 años estando en el Hospital Real San José, el director nos hace el favor de prestarnos las instalaciones del hospital para hacer esta labor, es gratuito, no tiene ningún costo, pueden ir ustedes con su familia, sus hijos, su esposa, su papá, su mamá, no tiene ningún costo, viernes últimos de mes a las 5 de la tarde. Y además de que está muy agradable, muy bonito y muy cómodo. Hay medios para llegar, queda casi enfrente de la Gran Plaza, queda Niño Obrero y Lázaro Cárdenas en la pura esquina, el auditorio está en el tercer piso y están bienvenidos, es su casa, es su hogar, siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos, damos diferentes regalos, hacemos exámenes de laboratorio que son gratuitos también para ustedes, cada mes, cada dos meses hacemos estudios gratuitos, entonces creo que somos una familia, creo que así es como tenemos que ver realmente nuestro país, como una familia. ¿Cambia el concepto del control de la enfermedad, específicamente de la diabetes, en el momento que conocen la enfermedad y sus alcances? ¿Tú has visto a través de este club como si vas conociendo más lo que es la enfermedad y las implicaciones que tiene de cuidarse y de no cuidarse cambia la forma en que nos cuidamos? Claro que sí, porque en este momento tú dices, ah, ok, apareció la enfermedad, ¿qué pasó? No me cuidé, no hice ejercicio, no comía bien, pero también sucede otra cosa, Gil, qué bueno que lo tomas tú, estás tomando este punto. Muchas veces esta enfermedad se detona y hay que ser claros por qué se detona. Se puede detonar después de una situación de estrés muy intenso, un accidente, cualquier cosa que te llegue a pasar, una infección, una enfermedad, puede ser que esta enfermedad detone, que la tenías ahí guardadita, guardadita, guardadita y plaques aparece. El problema aquí es en donde tú dices, apareció la enfermedad, existe un periodo de duelo, porque en ese momento estás sintiendo que pierdes la salud. Pero si tú haces un cambio en tu alimentación, arrancas con la etapa de medicamentos y haces todo un cambio en ejercicio y en tu concepto de vida, en ese momento todo se modifica. Y creo que en corto tiempo, si tú te pones bien, bien la pila, puedes quedar, a lo mejor regresar a la etapa de resistencia a la insulina y no desencadenar como tal. Pero si tú cuidas tu alimentación y todo, ¿qué vas a evitar al cambiar? Vas a evitar las complicaciones que tiene esta enfermedad, que son el problema renal, el problema de pies, el problema de corazón. O sea, sí hay un cambio, sí hay un cambio en tu forma de vivir. Y qué bueno que lo estás hablando y que lo estás mencionando, porque el objetivo realmente de nuestro grupo es lograr que tú logres ese cambio. Que no te quedes atorado diciendo, pues con la pura medicina, con el puro medicamento se me va a quitar. No, se va a cambiar y se va a quitar y se va a mejorar con tu cambio en tu estilo de vida. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, porque finalmente no nada más es para el que es diabético. O sea, es esa plenitud de vida de que cada vez estamos viviendo más años y es muy diferente estar postrado en una silla de ruedas a estar caminando y siendo activo. Y que el concepto de vejez ha cambiado radicalmente. 50, 60 y 70 años no piensan en la jubilación, no piensan en postrarse en una silla y estar platicándole chistes a los nietos. No, espérame, yo tengo que trabajar, tengo que ir acá, tengo que ir allá. ¿Quieres lograr esto? Tienes que cambiar tu estilo de vida. Y arrancarlo desde que tú estás joven, desde que tú estás pequeño, desde que tú eres un adolescente y dices, puedo vivir hasta los 90 o 100 años. Así es nuestra expectativa actual en México. Es increíble porque realmente está haciendo un cambio en nuestro panorama de nuestra población. Cuando nosotros estamos hablando de estos arreglos de los alimentos, no parece, perdón por la palabra, medio amafiado, que cada vez se te antojen más y les pongan más dulcecito y más cositas ricas a la industria alimenticia. Y nos estén relegando hasta en los supermercados, los vegetales y demás. O sea, tenemos que ser como conocedor de cuál es el valor calórico del alimento con todo y la pena. Tienes que ponerte a aprender y saber escoger desde la ida al súper qué es lo que yo necesito llevar a mi hogar. Sí, creo que ese punto es en donde ves simplemente los anuncios que tenemos en televisión, los anuncios que a veces tenemos en radio, pero principalmente en televisión. ¿Cuántos anuncios hay de comida inadecuada? Un montón, Anan, pero muchísimos. La otra, ¿cuántos anuncios hay de comida sana? Pues no hay. Ahí le paramos, ahí le paramos. Tenemos que irnos al bisturizazo, interesantísimo, pero también tenemos que irnos a este bisturizazo. Nuestros teléfonos, anótense para este obsequio de este glucómetro, el WhatsApp 3310-190712. ¡Vámonos! Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos en la última fase de nuestro programa Quiero Vivir, se va rapidísimo el tiempo. ¿Quién sabe qué le hace ahí Juan Pablo al reloj? A ver, confiésate. Ay, no es posible, pero si se va rapidísimo, qué bárbaro. Hoy con nosotros la doctora Estrella Calderón, nutrióloga, ella nos está dando la orientación en cuanto a alimentación y diabetes, pero yo creo que esto va más allá del concepto de, pues nada más para la diabetes. Bueno, efectivamente el diabético tiene que tener muchísima más precaución, pero esto va para cualquier persona. Y una de las reglas que tenemos que aprender mucho es precisamente cuando vamos al súper. A mí, por ejemplo, ahorita que me dices cuánta publicidad hay para la dieta sana, pues no. Pero luego también se nos ocurre ir al súper con hambre. Y luego dicen, no, no vayas con hambre o con la cartera pletórica de dinero. No, saca tus cuentas desde antes. A ver, oriéntanos un poquito en este preámbulo que es ir al supermercado, porque ahí es donde está la base para poder tener, pues ahora sí, un buen plan de alimentación. Fíjate que, 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 que bonita pregunta y que interesante Gil, porque vamos a entrar a un supermercado X, el que tú me pongas, y la primer, el primer sitio donde tú te vas a dirigir va a ser a el área de las verduras. El primero, no te vas a ir al área de las galletas, no te vas a ir al área del pan dulce, ni te vas a ir a esa área. Tú debes de arrancar tu compra del supermercado en el área de las verduras y vas a empezar a escoger diferentes tipos de verduras y vas a empezar a experimentar los diferentes tipos de verduras. Tenemos una grandísima ventaja aquí en México, que las verduras no, no es el alimento más caro. Estuviéramos nosotros en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, en cualquier otro lugar, la verdura es verdaderamente cara. O te vas al mercado de abastos, a mí me encanta ir al mercado de abastos, la verdad, prefiero ir a un mercado que a un supermercado, porque la verdura me dura mucho más tiempo y es mucho más fresca. Pero si acaso no lo puedes hacer y vas a ir a un supermercado, el primer sitio donde vas a arrancar con tu carrito va a ser en el área de las verduras. Y ahí vas a agarrar calabacitas, zanahorias, champiñones, portobelo, lo que tú quieras, cebollas, jitomates, aguacate. Ahí es el sitio, espárragos, espinacas, acelgas, paquetes de verduras. Ahí vas a empezar a llenar tu carrito. De ahí te vas a ir al área de las proteínas que damos, porque tú vas a estar consciente de que son las áreas en donde tú vas a poner más énfasis. Te vas a ir al pollo, a la carne o al pescado o a la carnicería o a la pescadería para comprar tu segundo grupo de alimentos, que va a ser la proteína. Tu atún, vas a aprender a escoger los diferentes tipos de atunes y vas a empezar a revisar qué es lo que contienen, porque algunos tienen soya y aparte tienen atún. Y los otros son atún entero como tal. Entonces vamos a revisar la calidad de este atún. Tu siguiente viaje que va a ser, va a ser al grupo de las frutas, que muchas veces están juntos. La verdura. La verdura y la fruta. Entonces vas a agarrar tu fruta y ahora sí, ya teniendo tu proteína, tu verdura, tu fruta, ahora sí arrancas hacia las otras partes del supermercado. ¿Qué te parece? Súper bien. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tú ya empezaste a hacer la conciencia del cambio, el cambio tiene que arrancar contigo. Y va a arrancar desde el momento en que tú vas a irle a comprar la comida a tu familia. Si vas a hacer esto en el mercado, pues mucho mejor, porque va a ser el alimento mucho más fresco. Te va a durar mucho más la fruta, la verdura, el pollo, la carne, el pescado. Probablemente lo vas a comprar de mejor calidad que comprarlo a veces congelado durante un montón de tiempo y que a veces le ponen hasta colorcito para que la carne no se vea verde. Te lo pongo tal cual, ¿eh? Tal cual. Tal cual como es. Entonces es muy diferente comprar la carne en una carnicería a comprarla en el supermercado. Hasta en el costo, si estamos hablando de poner costos más bajos a nuestra alimentación. Y ahora sí ya, con lista en mano, empiezas a recorrer los pasillos de uno por uno. ¿Qué vas a escoger? Un pan integral. ¿Vas a escoger qué? Una tortilla. ¿Qué vas a escoger? Probablemente unas tostadas deshidratadas. ¿Qué vas a escoger? Pues vas a empezar una mayonesa que tenga menos grasa. ¿Sabes qué? Vas a escoger un aceite de olivo. De ahí te vas a ir hacia el área de los otros alimentos. Tu café, tu té, tu lácteo. Vas a escoger un lácteo con menor contenido de grasa. Y un lácteo que no contenga azúcares. Le vas a comprar, vas a comprar un yogur de una mejor calidad, sin lleno de mieles y azúcares. Entonces vas a comprar un yogur que no contenga azúcar. Entonces así vas a ir recorriendo tu supermercado, pero con la conciencia de darle a tu familia una mejor calidad de alimentación. Entonces si te fijas qué diferente fue el ir a un supermercado llegando primero a lo mejor, te ibas a ir al pan dulce, ¿no? Pues no, no nos vamos a ir al pan dulce. Nuestro alimento, vas a ir directamente hacia el primer alimento que debe de ser la verdura. Entonces por eso ese punto de decirte, te regalo este glucómetro que vas a tener en tu casa. La otra cosa que también quería regalárteles aquí en este mismo programa, te regalo dos estudios de examen de laboratorio gratuitos de lo que es colesterol, triglicéridos, HDL y LDL. Márquenme a mi teléfono, es el 3813-5177 o al 3849-3774. Pero repítelos despacito. El 3849-3774 o al 3813-5177 para que de esta manera yo pueda regalarles estos dos estudios hechos en laboratorio de sangre a nivel venoso para que les hagan el estudio de lípidos. Entonces les regalo el glucómetro, pero también les tengo de regalo dos estudios completos de lípidos para las personas que hablen aquí a tu programa. ¿Qué te parece? Pues muy buen regalo. Entonces muy buen regalo para que estas personas que nos están escuchando, pues arranquen realmente de cero, arranquen de tengo el problema, tengo el aparato en mi casa y vamos a hacer algo por nuestra salud. Entonces realmente es decir, vamos a hacer la parte nutricional, conscientes de que a mis hijos no les voy a arrimar el refresco a la mesa, conscientes de que desde el supermercado no voy a comprar refrescos, conscientes que desde el supermercado no voy a andar comprando esa cantidad de alimentos dulces que me los voy a llevar a mi casa y le van a causar problemas a mi familia. Fíjate que yo por ejemplo, yo me veo a mí mismo, yo vivo solo y le decía a la señora que me ayuda con el quehacer de la casa, que tiene una orden irrestricta porque hay un pocillito donde hay dinerito que vaya a la tienda y siempre tiene que haber agua fresca, a mí me encanta el mango. Entonces siempre hay mango en México, o sea lo que tú decías, somos un país privilegiado, a mí me trae mi mango y me hace mi agua fresca. Yo llegaba y me iba inmediatamente a la cerveza, entonces dije un día, a ver, es la cerveza porque me encanta la cerveza o es realmente líquido lo que yo quiero. Voy a probar, a ver señora, quiero que me haga agua y la señora me hace mi agua, una botella de litro y medio de agua y descubrí que realmente es el deseo de probar un líquido más que tomar una cerveza. Exactamente, entonces hay que aprender a tomar agua, agua de fresa, agua de piña, agua de lo que ustedes tengan, pero no me arrimen un refresco, o sea quiten esto, ni siquiera los de dieta, ok, ninguno, o sea no quiero ninguno. ¿Por qué? Porque todos tienen químicos, todos tienen sustancias que me pueden dañar los riñones. Entonces si nosotros vamos a quitar el segundo punto, vamos nosotros realmente a darle una buena alimentación a nuestra familia. Ahora si quieren ir a aprender lo que es cuenta de carbohidratos, están cordialmente invitados al hospital. Les digo, estamos en el hospital Real San José, todos los viernes últimos de mes a las 5 de la tarde tenemos talleres de nutrición, tenemos talleres de detección de estudios, o sea tenemos varias cosas que ustedes les pueden servir para aprender. Hacemos cuenta de carbohidratos que es el punto más importante en el que te enseñamos. En el desayuno te comiste tantos carbohidratos, en la comida te comiste tantos carbohidratos, en la cena te comiste tantos carbohidratos, por lo tanto eso es lo que es adecuado para ti. Carbohidratos estoy hablando, la fruta es un carbohidrato, la tortilla es un carbohidrato, el arroz es un carbohidrato, algunos vegetales como zanahoria también contienen carbohidratos, no en grandes cantidades porque la verdura tiene poquito, pero enseñamos lo que es cuenta de carbohidratos. ¿Qué les parece? ¡Qué interesante! ¿Pero qué crees? ¡Qué lástima que terminó el festival de hoy! Pero pronto volveremos con más diversión. Tienes menos de un minuto para concluir el tema de la nutrición en el paciente diabético. Ok, el primer punto que creo más importante es que piensen, esto no es una dieta, es un cambio en el estilo de vida, es una manera positiva de ver la alimentación, es una manera positiva de ver el hacer ejercicio, es una manera positiva de me quiero a mí mismo y quiero vivir bien y si voy a vivir hasta los 50, 60, 70 años, que sean libres caminando yo ese camino. Muchas gracias. ¿De nuevo tus teléfonos? Sí, 38-49-37-74 y les doy mi teléfono personal, 333-149-90-91. 333-149-90-91. Estrella, muchas gracias. A ti Gil, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Síguense anotando, la próxima semana vamos a decir quién se lleva este glucómetro, por lo pronto ya anotaron los teléfonos para estos dos exámenes, el tiempo se nos fue rapidísimo, muchas gracias doctora Estrella Calderón, médico nutrióloga y recuerden ustedes, si tu médico te prohíbe el café o el chile, ríete porque no hay evidencia científica de que hace daño, hay limitaciones que es diferente como tantas cosas ricas en la vida, pero de ahí a que esté prohibido porque hace daño no hay evidencia, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico, yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana, que Dios te bendiga. Gracias.